Mira, este es un tipo de Echeveria, mira, no sé si es la llamada Lola, pero yo la conozco como siempre vivo, en Echeveria siempre vivo, me gusta porque mira la roseta que da, o sea, si la sabes cuidar, mira que bello roseta que se pone, y mira, no digamos su floración, la mayoría le corta la floración, pero yo no se la he querido cortar, mira, es amarillo, los botoncitos así bien, bien bonitos, es la vara floral que me ha dado, mira, y dije yo lo voy a grabar porque ya prácticamente de esta parte de aquí, ya está secando los pimpollos, mira, está muy bella, dicen que cuando florean que prácticamente ya están anunciando que se van a morir, pero no estoy seguro, vamos a probar con esta, aunque no creo porque si se mueren para mí tendría que salir del centro la floración y me la está dando a un lado, o sea, prácticamente yo creo que no, los cuidos como tú sabes, pues tienen que tener un buen drenaje y prácticamente, bueno, yo de vez en cuando, o a la semana, dos semanas, tres semanas, yo siempre le chequeo debajo de las hojas, mira, a modo de que si tienen alguna seca yo se las retiro para irle dando amplitud para que ellas vayan creciendo, mira que bella está, creo que entre poco ya me va a tocar cambiar de maceta, porque mira, esta ya está llegando al roce aquí, está muy bella, muy bonita, mira, su reproducción, tú sabes que toda la mayoría de suculentas es por hoja, ¿por qué por hoja? pues prácticamente solo le puedes arrancar una hoja, déjame te muestro, le coges una hoja a la plantita, pero que se vaya desde el tallo y prácticamente vas a tener otra plantita más, mira, esta es una hoja y la reproducción, pues imagínate aquí cuántas hojas tiene, o sea, prácticamente tendrías un montón de suculentas, otra es la mayoría lo que hace es descabezarla desde aquí, descabezarla, arrancarle una parte de la suculenta, pero eso, o sea, me da cosa a mí cada vez que veo un video así, y yo no lo voy a hacer porque yo no quiero reproducción, yo quiero que me sobrevivan las que tengo y que me puedan regalar muchas flores así de bellas, vamos a ver el otra más, mira, tenemos esta otra que igual siempre vivo un uña de señorita, Lola o no sé qué, como se llame, pero pues yo la conozco como siempre vivo un uña de señorita, ¿por qué? porque al final esta parte de aquí, pues, si te fijas, al final tiene como una puntita y esa puntita es de color, entonces, o siempre vivo un, así las conozco yo, bueno, la mayoría son suculentas, esta, los mismos cuidados, yo siempre trato de la manera de que primero tenga un buen endelinaje, segundo, pues, al final no, bueno, yo ya lo estoy acostumbrando a regarla muy seguido y, pues, a estarla limpiando, porque de allí donde la vas limpiando, prácticamente allí le va dando amplitud a la planta que se va reproduciendo, vaya sacándote más hijos y no se daña mucho la planta, así como ese que ya está amarillo, mira, esto lo que hacemos es retirarlo, mira, y le estamos dando amplitud a tu suculenta, mira, esta tiene que estar siempre gordita y los colores cuando están en el sol, pues, mira qué bonitos son la flor, hoy vamos con la flor, mira, esta es parecida a la anterior, solo que esta es en color amarillo, amarillo, mira, está muy bello, muy hermoso, la mayoría lo que hace es cortar las floraciones, yo no la pienso cortar, si se me muere, bueno, y si no, pues, no, pero yo no la pienso cortar, ahí la pienso mantener, mira qué bella está, está muy bonita y así la pienso mantener, entonces, los cuidados son los mismos, entre más el sol tenga, mucho que mejor para ella, pues, tiende a cambiar de color y la reproducción es lo mismo, por hoja, por semilla, por hijos, los hijos que lleva así como ese de ese lado, si yo quisiera trasplantarlo, ya pudiera arrancar ese hijo, este que está aquí, y trasplantarlo en otra maceta diferente, pero no lo quiero, quiero que se me haga roseta, quiero que se me crezca, y no pienso perjudicar mi planta, no, yo no quiero tener más, porque por ahí tengo cactus, que he dicho que los estoy regalando, y nadie quiere cactus, entonces, yo para qué quiero tener más suculentas, si nadie quiere suculentas, entonces, vamos a ver, hay otra más, y no le pienso cortar su floración, mira qué bella está, chiquitita, pero está bella, 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 y no podemos dejar atrás la aloe, mira, esta aloe, no me acuerdo el nombre, pero es del género de las suculentas, es una aloe vera, mira, esta es muy fácil de reproducir, mire, es muy, muy fácil, mire, y pues, como tú te puedes fijar, abajo está echando hijos, y de esta, créeme que esta es una planta vieja, ya he sacado hijos para otro lado, tengo trasplantado hijos, pero igual, o sea, prácticamente, la vamos a dejar que esta se crezca más, y más, y más, y más, mira, es muy fácil de reproducirse, espinas, pues, no tiene, estas, estas, y solo la otra, la C, que se puede reproducir, por esquejes, que son los hijos que van saliendo allí, mira, son esos hijos que van saliendo allí, y por semillas, entonces, vamos a ver la floración de esta, mira, es una flor, una, una flor anaranjada, casi parecida a la demás, porque son como, tipo burbujitas, tipo, eh, capullitos, mira, y está muy bella también, está grande la vara que echó, pero, eh, al final, pues, decidí a darme esta sorpresita, mira, está muy bella, muy bonita, y yo no pienso, pues, igual, pienso cuidarla, no andarla trasplantando mucho, ya saqué lo que iba a sacar, porque a veces para decoración yo los ocupo, y, pues, nada más, y el día de mañana, pues, el día de mañana, vamos a ver si podemos, eh, hacer más, tenerla más grande, más hermosa, bye, cuídate, y si no estás suscrito, suscríbete, comparte, bye, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!